La verdad que fue clave ganar la serie, si era la serie más rápida, para agarrarle ante el Caco, si no hubiese sido totalmente, o sea, hubiese sido inverso, circuito muy difícil para pasar, aparte en las condiciones que por lástima terminó, pero muy roto. Yo le decía al Caco cuando bajé del auto que lo felicito porque se aguantó, terminé segundo, para los choferes no es fácil, a veces para nosotros, yo atrás de él capaz que hubiese intentado algo y hubiésemos terminado los dos afuera, pero bueno, él vio que era muy difícil pasarme porque el circuito estaba muy roto, por la paridad de los autos, no intentó nada, y bueno, eso nos permitió llevarnos un triunfo, creo que importantísimo. Bueno, en algún momento él como que se quedó un poquito atrás en el final, ¿qué pasó? ¿Sabés algo? Creo que se empezó a parar el auto, problema la bomba nasta seguramente, porque él viene arrastrándose el problema hace varias carreras, así que bueno, lástima por él, pero bueno, nosotros nos debíamos la victoria, por el sacrificio de los chicos, más que nada no por mí, yo siempre dije, yo me divierto mucho arriba de los autos, pero ellos laburan incasablemente, aparte del dinero que lleva, entonces bueno, el triunfo siempre viene bien para tomar aire. Bueno, con vos, con Caco, ahí adelante siempre el público tiene garantizado el espectáculo, han corrido una gran carrera. Y te vuelvo a repetir, estoy seguro que la condición de pista no lo favoreció al Caco, si no me hubiese buscado más, hubiéseme hecho mejor espectáculo, pero bueno, la pista había una sola huella, lo demás está todo roto, entonces eso hizo que él no pueda intentar nada seguramente. Bueno, por último, ¿qué sentís de volver acá, a la casa de ustedes, los pilotos de Reconquita? La verdad que es una plaza hermosa, por la gente que viene, es un circuito muy lindo para manejar, reconozco, es muy lindo para trabajar también, sobre todo porque acá siempre se pudo probar, Avellaneda tiene esa cosa de que es muy difícil ir a probar, no digo que no se puede, simplemente hay que hacer un poquito más de trabajo que acá, acá simplemente pagando un seguro y unas cosas más, se puede venir a probar, pero bueno, lamentablemente el circuito tiene un desgaste de muchos años, y bueno, es cuestión de que nosotros los pilotos, por ahí estamos un poco alejados, pero los que están en la institución y el municipio, que el deporte es muy clave, la juventud es muy clave, del lado político lo hablo, y yo creo que hoy se ha visto la cantidad de gente que vino, o sea que este circuito hay que sí o sí recuperarlo, reasfaltarlo, aunque sea en un 60% que es la parte que se rompe, y poder seguir apoyando este deporte tan lindo. Bueno, cuando estabas ahí en la recta principal para largar, mirabas al horizonte y veía la recta principal, ¿te acordaste de algo, pensaste en algo, después de tantos años de no estar acá? Sí, siempre me acuerdo de, cuando yo me acuerdo de los seres queridos que no tengo, de mi hermano por ejemplo, y llega la hora de largar, le digo que cuide a mi familia, que yo me encargo de la autocarrera, no quiero una mano arriba del auto, prefiero la salud de mi familia, y bueno, entonces, siempre me acuerdo para pedirle, entonces, cuando digo voy a pedir para que me deje terminar, para que no se rompe nada, para decir si puedo ganar, digo no, no puedo ser tan injusto, es un deporte, un hobby, se gana o se pierde, así que, pido salud para mi familia siempre. Bueno, un año fantástico, un año fantástico. Bueno, gracias, saludo para todos, gracias a los chicos y a los sponsors.